Ok, nos lleva al tema del día de hoy que se llama dactilología. La dactilología. ¿Pero qué es la dactilología? Vamos a ver. Nos dice que la dactilología, su etimología es el griego dactilos, que significa dedos, y logía, que es la ciencia, la ciencia de los dedos. Entonces, dentro de la lengua de señas, la dactilología, chicos, es la representación manual de cada una de las letras del abecedario. Lo que nosotros veíamos, A, B, C, D, I, 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 I. Y por ejemplo, si voy a escribir mi nombre, la representación en mano es la letra por letra, N, I, 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 I. Y para que nosotros usemos la dactilología, utilizamos la mano que más dominio tiene para las señas. Muchas veces yo puedo escribir con la mano derecha, pero a lo mejor tengo mayor dominio para las señas con la izquierda. No importa, con la mano que ustedes más acomoden, es la que van a utilizar para dactilología. Aunque de manera común es que si escribes con la derecha, es la derecha, y si eres zurdo, pues con la izquierda. Pero no siempre, ¿vale? Vamos a ver. Chicos, la dactilología es bien, bien importante que ustedes reconozcan y que sepan que únicamente se utiliza para escribir nombres propios o algún otro nombre de alguna cosa o persona o palabra que ustedes desconocen, que ustedes quieren saber cuál es la seña. No es correcto, chicos, que yo llegue con un sordo y le diga H-O-L-A para decirle hola. Pues no, porque ni nosotros en español o cualquier otro idioma no nos comunicamos deletreando letra por letra de la palabra que voy a decir. Entonces es incorrecto que llegues con una persona sorda y lo saludes y le digas hola, ¿cómo estás? Al igual que cualquier otro idioma, la lengua de señas tiene su propia gramática, sus propias reglas y todo lo que compone a un idioma más. Por lo tanto, debemos aprenderlas ya que estamos aprendiendo también este idioma, ¿vale? Entonces, chicos, y como su nombre lo dice, lengua de señas. Es una lengua compuesta por señas para que ustedes conozcan. No, nosotros no llegamos con el vecino y le decimos H-O-L-A y él nos responde H-O-L-A. No, en lengua de señas cada palabra tiene una seña. Para decir hola, por ejemplo, es la letra H, hola, ¿no? Yo estaba esperando que se conectara Alicia para que les dé el vocabulario, pero se los voy a dar yo para no retrasar su clase, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a comenzar a ver la primera parte de vocabulario y vamos a trabajar lo que son los pronombres personales. Aquí en la pantalla se pueden ver, sin embargo, ahorita se los vamos a enseñar uno por uno. Y al final nos vamos a presentar todos en lengua de señas. Voy a dejar de compartir la pantalla para que pueda verlos y entonces podamos hacer la corrección de señas, ¿vale? Ok. Ok, chicos, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los pronombres personales, ¿vale? Para decir los pronombres personales, vamos a comenzar con dactilología. Con dactilología, ¿qué dije? Yo. En lengua de señas, dedo índice y se señalan a ustedes. A ver si se ve. Yo. Ajá. El siguiente. Tú. Con dedo índice, tú. Estos son muy fáciles. Bueno, de hecho, la lengua de señas es muy fácil. Yo. Tú. Para decir él. Señalamos a dónde está él. Puede estar acá, puede estar allá. Él. Ajá. Está muy difícil, yo lo sé. Pero solamente uno. Donde esté la persona, porque estamos hablando en singular. No puedo hacer así, porque eso es ellos. Ya es un plural. Entonces, ¿qué bella es la lengua de señas? Sí, es muy fácil. Entonces, vamos, yo, tú, él, o donde esté él. Para decir ella. Algo que pasa, chicos, en nuestro idioma, el español. Todas las palabras, o la mayoría, están en el género masculino. Masculino. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser tío, hermano, maestro. Todas están en el género masculino. Cuando yo quiero referirme a mujer. Por ejemplo, en este caso, él. Para decir ella. Tengo que agregar el género femenino. O la seña de mujer, que es lo mismo. Y para ser mujer, o seña. Todos con la letra D. Y las mujeres, a veces. Bueno, las mujeres se maquillan y se echan así como ruborcito, ¿no? Entonces, esta es la seña de mujer. Como si se maquillaran. De mujer. O la seña de femenino. Entonces, si quiero decir ella. Señalo. Y agrego el género femenino. O que es mujer. Por ejemplo, para decir maestra. Letra R. Maestro. Pero si es mujer. ¿Cómo digo que es maestra? Maestra. ¿No? Tío. Mi tío se enojó. ¿Cómo digo que mi tía se enojó? Mi tía se enojó. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Ahí va algunos sordos que primero ponen el género y luego la palabra. Ahora, a mí se me hace más fácil. Primero la palabra y luego el género. No importa el orden. Pero sí hay que especificar si es hombre o mujer. Y para determinarlo es con la... Con el género de ella. ¿Vale? Entonces, estamos él. Y para decir que es ella. Señalamos. Y hacemos el género de mujer. Entonces, nosotros. Letra N. Y como tú eres parte de esa multitud, porque es nosotros, empiezas contigo. Señalas a los demás y terminas contigo. Andrés, ¿tienes alguna duda? Está encendido tu micrófono. ¿Ok? Nosotros. Es como eres parte. Nosotros. Ustedes. Letra U. Tú no eres parte. Y señalas a ellos. Ustedes. Nosotros. Ustedes. Ellos. Lo que les decía. Ellos. Con el dedo índice señalamos a ellos. Y si son ellas, ¿cómo sería, chicos? Ellas. Ajá. Como si señalaran a todos, a todos, a todos. Y le agregamos el género para decir que es mujer. Ellas. Ajá. No regresa, ¿eh? Así como que todos, todos, no. Solo uno. Ajá. Ellas. Está como muy sencillo esto de los pronombres personales. ¿Ok? Otra cosa. Ok. Ahora vamos a pasar a la parte de la presentación de nombre. Para decir, cuando nosotros nos presentamos en nuestro idioma, ¿qué preguntas hacemos para preguntar el nombre de una persona? ¿Cómo les preguntamos su nombre? Si yo quiero saber cómo se llama X persona, ¿cómo te llamas? Muy bien. ¿Qué otra? ¿Cuál es tu nombre, no? Ahora, en la lengua de señas, chicos, es, es, este, en la lengua de señas solamente hay una manera de preguntar el nombre. Y nada más es, tú, señalas a la persona, y nombre. Nombre. La letra N, y al lado contrario, hacemos, como si fuera una Z acostada. Sub, baja, sube, baja. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Y ya nosotros, si lo vamos a interpretar al español, ya le podemos decir cómo te llamas o cuál es tu nombre, cuando le damos voz a un sordo. Pero, ojo, es incorrecto que nosotros veamos y que querramos decirlo tal cual en el español. ¿Cómo te llamas o cuál es tu nombre? Al rato. ¿Ok? Perdón, perdón, es que me dejaron a mi sobrino y no soy una buena mamá postiza. Ok, chicos, fue un comercial. Entonces, esto que ustedes, si ustedes lo buscan en internet, ah, ahí está Alicia. Alicia, mueve la mano. Quiero que por favor localicen en sus pantallas a Wiso Avi. Mueve tu mano, Ali. Mueve tu mano para que te vean. ¿Ya la identificaron? Mueve tu mano, mueve tu mano. Está como Wiso Avi. Tu nombre raro, Alicia. ¿Por qué le cambiaste? Con razón no te encontraba, buscaba tu nombre. Ok, chicos, ella es mi compañera Alicia. Ella es la maestra que nos va a enseñar lengua de señas. Entonces, les explico y ya tú les das todas las señas. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ay, me encanta porque yo estaba nerviosa con enseñar diseñas. Ok, chicos. Entonces, vamos. En la lengua de señas, si nosotros buscamos las palabras de cada uno y hacemos una traducción del español, no es correcto porque eso es lo que se le conoce como el español signado. Dentro de la comunidad sorda, el hecho de que tú quieras traducir tal cual lo que quieres decir en español a la lengua de señas es incorrecto. Bueno, no es incorrecto, pero no es lengua de señas. Se le conoce como español signado. Y el hecho de que tú quieras decir tal cual, como te llamas, eso ya es español signado y los sordos pues no lo aceptan. Simplemente, nada más es tu nombre o nombre tú y ya ellos te responden tu nombre. ¿Vale? Y para que nosotros respondamos, mi nombre y ya dices tu nombre. Ajá. Ok. Entonces, vamos a ver, chicos. Este, hay cuatro maneras de decir yo o de referirte a ti. Ah, ya le cambió su nombre. No se lo hubieras cambiado. Perdón. Ali, por favor, ¿les puedes explicar las cuatro formas de decir yo? ¿Sí? Yo te doy voz. ¿Todos observamos a Alicia? ¿Ya la encontraron? Ok. Ya. Dísela. No. Ok. La primera manera de decir yo es con el dedo índice como están los pronombres. Yo. Ajá. Todos háganlo con Ali, chicos. Ok. Yo. La segunda manera de decir yo con la letra Y, hacia ustedes. Yo. La tercera, con toda la mano, yo. O mí. ¿Eso significa igual? Mi. Y la cuarta manera, con la letra P. Mi. Ese es mí o mío como de pertenencia. Pero si estás diciendo tu nombre, es correcto utilizarlo. Ok. Entonces, por ejemplo, si ustedes les preguntan su nombre, pueden decir mi nombre, mi nombre, mi nombre, yo me llamo, o yo, nombre, y ya dicen su nombre. Ok. Ok. Y si. Y la firma. Y la firma. Y la firma. Y la firma o seña de esa palabra es esta. Observen cómo la hace Alicia. No gira, no pega, no. Cierra. Ajá. Quedan en el mismo como hoyito, ahí es donde cierran. Y entonces, ahorita vamos a aprender nuestros nombres, chicos. Esto sí es como bien importante. Ya está como Alicia Abby. Alicia Abby, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a ver. Recuerden que decíamos que cada palabra tiene una seña o una firma en lengua de señas. Entonces, si cuando a mí me preguntan, ¿tú cómo te llamas? Yo respondo, mi nombre, Nancy, y mi firma, Nancy. O mi nombre en lengua de señas, Nancy. Entonces, cuando tú entras a la comunidad sorda y te presentas, a lo mejor somos dos Nancys, ellos te van a dar una firma que la van a sacar en base a tus características o cualidades. Recordemos que el estilo de aprendizaje de una persona sorda es visual. Entonces, ellos, pues ya tienen como más facilidad de reconocer las características o alguna cualidad que nos destaca. Ahora, les voy a explicar. Yo cuando estaba en la universidad, en la normal, formándome para maestra, yo conocí a unos sordos. Y yo todo el tiempo, pero de verdad, todo el tiempo me reía por todo. Siempre estaba bien feliz. Todo el tiempo Nancy tenía una sonrisa en su rostro. Entonces, un sordo me dijo que cómo me llamaba, todo eso. Y me dieron mi firma con la inicial de mi nombre en la sonrisa. Porque siempre estaba yo risa y risa y todo. Ahora, que ya han pasado como 12 años, que ya trabajo, a lo mejor ya me hice amargada, ya no me río, ya soy hasta enojona. Pero mi seña no puede cambiar, chicos. Como la comunidad sorda ya me conoce con esta firma, cuando yo me presento, tengo que decir mi nombre, Nancy, y mi firma, Nancy. Y sonreír. Para que ellos sepan que es por la sonrisa. A lo mejor ahora me dicen, es que ya eres bien enojona y ya tendría que ser aquí Nancy. Pero pues ya no se puede cambiar la seña que tienes de tu nombre. ¿Vale? Apenas leía yo un artículo que la verdad me encantó. Porque antes se tenía la idea de que únicamente los sordos te daban tu seña o tu firma para la comunidad. Nadie más podía dártela. Y eso, afortunadamente, no es verdad. A ustedes también pueden buscar su seña o firma según su característica o cualidad que sea más notoria. Puede ser por si te gusta alguna actividad, si te gusta algo, eres muy buena en algo. Pero ellos siempre la hacen más referentemente a alguna cualidad física o característica física que sobresalga. Por ejemplo, a mí me daba mucha risa que tenía una compañera que tenía unas pestañas gigantes, se llamaba Laura, y a ella su firma era... Esto es pestañas, ¿no? Y a ella, Laura, le hacían la seña con sus pestañas. Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Porque es lo primero que se le ve a ella. Entonces, ellos te dan la firma, pero si no te gusta la firma porque es tu firma para toda la vida dentro de la comunidad sorda, y no se puede cambiar, entonces tú puedes elegir una firma, ¿no? Por ejemplo, este, no sé, tienes los ojos verdes y se te ve mucho, pues entonces puede ser tú, te llamas Sonia, Sonia, ¿no? O marcar tus ojos. No sé, alguna de las señas. Ali, ¿les quieres decir la firma de tu nombre, por favor, a todos? Se está presentando con ustedes. Ella también es por su sonrisa. Ajá. ¿Alguien de aquí ya tiene firma? ¿Nadie tiene firma? Porque yo había visto que alguien hablaba señas aquí ya, ¿no? Ya tenía. Bueno, no se preocupen. De todas maneras, el día de hoy, chicos, este, en la clase de hoy, Alicia, muy buena, nos va a ayudar a darnos a quien quiera la firma de su nombre. Quien quiera la firma, ¿no? Todos. Bueno, si quieren todos, si nos da tiempo, todos. Pero entonces vamos a dar un repaso, bauticenos. Sí, sí. ¿Qué les des nombre? Ah, Ali ya sabe, lo hicimos en la clase pasada. Entonces, chicos, ahorita vamos a dar un repaso general de lo que vimos hoy, que fue muy sencillo, pero sí es importante para que iniciemos. Y nos quedamos con Ali para que nos dé firmas de nuestros nombres, ¿vale? ¿Qué les parece? Porque la verdad, qué mejor que te dé una seña a una persona sorda y ya puedas quedarte con esa seña, ¿vale? Entonces, repasamos. Ah, para decir dactilología, la firma de dactilo... Ese como está Ali, ya tengo que hablar con señas, chicos. De dactilología, dactilología. Como si escribiéramos en el aire, ¿vale? Recuerden que siempre escribimos hacia afuera, dactilología. Y si lo hago con la izquierda, dactilología. ¿Sí? Entonces, en el tema de la clase de hoy, dactilología, aprendimos que es escribir con las manos, pero no se pueden comunicar con dactilología. O sea, hay una firma para cada una de las palabras con las que nos vamos a comunicar, ¿ok? Y para preguntar el nombre, tu nombre, ya yo le puedo dar la interpretación en español de cómo te llamas o cuál es tu nombre, pero no lo puedo hacer tal cual porque es español signado. Tu nombre, mi nombre, lo haces con dactilología, y al final, tu seña. En mi caso, Nancy. ¿Sí? Ok. ¿Quién va a querer señas, chicos? A ver, lea. Ok. Ali, comienza para que les des a cada uno la firma de su nombre. Ok. Vamos a decir, Alicia. Alicia les va a escribir con dactilología el nombre de la persona. Por ejemplo, Alejandra Lozada. Levanta la mano. Mueve la mano, mueve la mano. Y entonces Alicia te va a preguntar para darte tu firma. ¿Vale? Ali. 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 Creo que se le congeló. No. Gracias. 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 ¿Pero de quién? Otra vez, por favor, el nombre en dactilología es que no vi. ¿Quién? ¿Por qué les ha dado un don? ¿Quién es? Mueve la mano de... Es que habló muy rápido. Ah, Dinora. Dinora, ya te dio dos. ¿Ya elegiste alguna? ¿Te dice que la primera o la segunda? Estoy extendiendo entre mis cejas y mis lentes. A ver. Creo. Ali, otra vez. Las dos, ¿cuál es la primera? La primera por tus... Ajá. Por tus lentes. Sí, sí. Con la D y la H. O la segunda con tus cejas. Me imagino que más te puede ver. A ver, voltea. Ah, sí. Ya te vi. ¿Te gusta o quieres que te haga otra? Sí, me gusta la de los lentes. ¿Sí? Entonces dile que la primera y dile gracias. Para que pase a la siguiente persona. ¿Cómo se dice gracias? Para decir gracias, estiramos la mano. Dedo medio abajo y rebota. Gracias. Pero no me estoy. Perfecto. Para que avancemos, ¿vale? Ali, otra persona. No, no. No. ¡Gracias! 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 Que si siempre estás peinada así con tus rizos. ¡Ah, sí! Así es mi cabello. ¡Gracias! La primera puede ser con tu cabello en la J, tus rizos, o la otra con la J en tu sonrisa y termina con la E. ¡Ja, sí, B! ¿Cuál de las dos te gusta? Creo que la del cabello. La primera. Ok, pasamos con otra persona. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Lucero González, mueve la mano. Gracias. Gracias. María Gutiérrez. A ver. Déjenle, explico, Ali. No. Te pregunta si tienes firma, dile que no. El sí es con el dedo meñique, sí, para decir no, con la letra N y el pulgar, no. 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 Sí. No lo hagan con el índice porque esto es agua. De modo que digamos agua, no. Sí, no. ¿Vale? ¿Dónde está Ali? En este grupo nadie, nadie, nadie tiene firma. Todos necesitan firma. Ah, que ya perdió a Mari. ¿Dónde está Mari? Se le movió de la cámara. No, aquí estoy. Está en otra. Ahí está. ¿Ya la viste? ¿No? O cambia, cambia otro y ahorita. Ahorita regresamos contigo, Mari, porque se le van cambiando y como está de su teléfono, sí es difícil buscar entre todas las paginitas. Oye, igual a hombres, porfa. Voy a apagar mi video para que no se jale tanta. No. No. Número. Que si tu cabello es rizado. Gracias por ver el video. 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 Me imagino que no te vio. Es que no me ve a Alicia. Dice otra vez tu nombre, sí. Es que sabes qué, como está escrito de una manera y tú no lo dices en otra, por eso está confundida. Ok, lo digo como se escribe, no como suena. Sí. Ok. Pero entonces a la otra igual le cambias como se escribe, ¿vale? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ale, están preguntando cuál es la firma de Gustar. Es que no me ve. Recuerden el gracias. El gracias es como si fuera un cerillito, como que se prende o como si rebotara. Ay, es que no se entra mi seña. Cae y brinca, como si rebotara. No hace aquí. Uno, dos. Gracias. Solo es uno. Unos dicen que es como un cerillito si prendieras. O como si rebotara. Ay, es que está muy pequeño. Gracias. ¿Sí? Este, ah, espérame, Ali. Preguntaban, ellos igual están pensando cuál sería su firma. Entonces te van a mostrar, te la van a mostrar y tú ya les dices si está bien o se las cambian. ¿Sí? Y si ustedes les dicen, a mí me gustaría, con la letra G, espérame, estoy trabajando. Con la letra G, círculos, gustar. A mí me gusta esta seña de mi nombre, Nancy, ¿no? O Nancy, o Nancy, o Nancy, no sé. La seña que ustedes hayan elegido. Y ya ellas se las... Bueno, que no les puedo decir que no, ¿verdad? Bueno, ya no los traigo porque Ali sigue trabajando. Me voy a desconectar. 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 Gracias. 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 ¿Un barquito? Voy a tener que comer helado. Voy a tener que comer helado, voy a... No pasa nada, hijo. ¿Eh? No pasa nada. Voy a tener que comer helado. No pasa nada. 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 Gracias. Del abecedario, ¿vale? Karen Hernández, ¿no? ¿Yo? Espera, es que no la veo. Perdón. 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 unos diez minutitos, para quien quiera, al igual les pueda dar la firma a cada uno, ¿vale? Vamos a hacer el pase de lista, porque la clase pasada no tomamos lista, pero todos tuvieron asistencia. Y ya saben, pasamos lista y ustedes prenden su micrófono para decir presente, ¿vale? Perdón. Adriana Fabiola Romero Zúñiga. Presente. Adriana Carolina Jauregui Gelvis. No, ¿verdad? Aguilar Hidalgo Keren Magali. Andrea Alejandra Hernández Delgado. Andrés Horta Pacheco. Ángeles Samara Valle García. Aranza Castillejos García. Gracias, presidente. Berenice Pérez. Presente. Betsabet Odaya Rivero. Presente. Brandon Muñoz Semeño. Carlos Eduardo Ortega Jiménez Jardines, perdón. Dayana Friné Sánchez Portillo. Presente. Desiree Leines Castelán. Damar Lucero Lara Pulido. Diana Estefany. Diana Estefany De Blas Roldán. Presente. Dinora Macedo Parra. Presente. Edna Yared Orozco Samperio. Elisandra Vite Mulía. Presente. Eric Rubén Soto Martínez. Flores Hernández Jasibe. Presente. Fragoso Pérez Estefany. Presente. Gabriela Guadalupe Pérez Hernández. García Gutiérrez Mari Carmen. Presente. Galloso Godínez Areli. Presente. Yair Sánchez de la Cruz. Gómez Arreola Dulce María. Presente. Gonzalo Gustavo. Presente. González Vázquez Lucero. Presente. Yomar Monserrat Cornejo Clavel. Herrera Rafael Asiel David. Presente. Hugo Hernández Cortés. Presente. Itzelmon Serrat Rivera Ortiz. Presente. Jessica Quesada Hernández. Presente. José Manuel Murillo Solís. Presente. Karen Hernández Tapia. Presente. Laura Verónica Yasmín Rivera Villaseñor. López Noriega Algui Amanda. Presente. Lozada Padilla Diana Alejandra. Presente. Luz de Abril Herrera Gamboa. Presente. María Fernanda Reyes Martínez Ramírez, perdón. María Fernanda Romero Mentado. María Guadalupe Castillo Oviedo. María José Rueda Medecigo. María Elena Alvarado Méndez. Niorca Monserrat Pérez López. Presente. Moení González Cerón. Paola Monserrat Huerta Meneses. Presente. Hernández Jessica. Ramírez Hernández Edida Alejandra. Rebeca Barranco Sánchez. Presente. Reina Guadalupe Olguín Hernández. Rodríguez Ramírez Janet. Presente. Presente. Sandra Carime Telles Juárez. Sergio Augusto Hernández Islas. Presente. Cenas Priscila. Tonantzin Itzel Saldívar Ríos. Valeria Martínez Ramírez. Valeria Rubí Azuara Hernández. Presente. Yunixeli Falcón Juárez. Y déjenme ver. Ok, chicos. Vamos a dar todos. Mández. Solo una cosa. Es que los que se fueron saliendo, les pedí que mandaran al grupo foto de que entraron a la llamada y su nombre completo. Que son los que probablemente tuvieron inasistencia, pero lo anotaron en el grupo. Ok. Ahorita checo con las listas del grupo, entonces, ¿vale? Sí. Gracias. Ok. Chicos, vamos a hacer un repaso del abecedario. Bueno, recuerden que no pueden activar su micrófono si no se les autoriza para que no haya como que todos hablemos al mismo tiempo, ¿vale? ¿Dónde está Ali? ¿Ya se me fue? Alicia, Alicia, levanta la mano. Alicia. Ah, ya la vi. Ah, ya la vi. Alicia. Levanta la mano. Ali, vamos a, es que te me pierdes. Vamos a dar un repaso del abecedario, porfis. Ajá. Tenían unas dudas en la letra F. F o F, es igual. Ok, para el abecedario me parece que Sergio me preguntaba en la mañana que estaba. Dice, algunos. Otra vez. Dice, algunos realizan la F con el pulgar como si fuera la señal de la cruz y otro así, pero pues no importa, cada uno. Lo importante es que sea la F y que se vea la correcta configuración. Es igual, no importa. Si es de lado o de frente. De todas maneras, cambia al momento de que realizamos la configuración de alguna seña. Por ejemplo, feliz. La D. Dice, algunos lo que han visto en sus videos es que la hicieron con el dedo meñique arriba y recuerden que es el dedo índice. Sí, cuando comenzó la clase les dijimos. Ya ves que en los videos se había visto, pero sí. Gracias. Entonces, otra vez todo el abecedario, Ali. Tenemos dos minutos nada más. Sí. Vamos, todos juntos. Mano derecha o izquierda y empezamos. A, B. Vayan a la velocidad de Ali. Más rápido. A, B, C, D, E, F, G. Vayan a la velocidad de Ali, chicos. Un poquito más despacio. Pobrecitos, sufrieron. Otra vez, pero un poco más despacio, ¿sí? Dicen que ya no va a haber necesidad de que yo hable ya todo con lengua de señas. Entonces, vamos solo al ritmo de Alicia, ¿vale? Ok. Vamos a ir más despacio, dice. Ok. 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 La X. Como la seña de dinero. Chicos, tenemos que terminar la clase porque ya comienza nuestra otra clase. Y si no, vamos a empezar tarde y no queremos problemas, ¿vale? Nos vemos la próxima sesión. Cualquier cosa nos hablamos por el grupo de WhatsApp. Esta vez no hay tarea. No se preocupen. Pero sigan estudiando en casa del abecedario y practiquen su dactilología de todas las palabras que vean, escuchen o estén pensando, ¿vale? Nos vemos la próxima clase. Cualquier cosa nos hablamos por el grupo de WhatsApp. Los dejo porque ya empezó la otra clase y ya tenemos un minuto de tardanza. Hasta luego, chicos. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.